Me gusta la cubana, me gusta el aceto de la colombiana Como mueve el culo la dominicana, lo rico que me chinga la venezolana Amigo activo, perico, pipín, billete de cien en el maletín Que retume el bajo en Bobby Valentín, yeah Que otro vido a amar desde el charitín, que fue el rincón desde el caritín Que a dedicos hay rayas de sonar el motín ¡Vamos, dices, y en mi ching! Except if I didn't know again Yo te bloqueo, te bloqueo de brazo I can't stop with your name Oh, I need a daughter Peel it up like piñata Tell me that's just a party Bad bitch, make me nervous Como celiacos tengo el azúcar Tu queda me dio y se fue de pecho como...